Aquí estamos con Zinedine Zidane, el técnico del Real Madrid, después del empate frente a la Unión Deportiva Las Palmas. ¿Cómo se explica? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo se explica? ¿Cómo? El empate. Nada. Ahora nosotros lo que tenemos que hacer es ya pensar hacer las cosas de otra manera. Pero no nos vamos a volver loco, porque yo el primero y los jugadores tampoco. No nos vamos a olvidar lo que hicimos de bueno hasta ahora. Estamos en un momento donde no nos salen las cosas como queremos. Y ya está. El análisis que hago yo es que nuestro siempre inicio de partida es diferente a lo que hicimos hasta ahora. Pero no sé. Esto seguro que lo vamos a cambiar. Cuando no te... Espero que rápido. Y ya está. Ya el empate al final yo creo que es esto. Tenemos carácter para hacer un esfuerzo enorme. Y lo que me molesta y a todos, los jugadores primero, es nuestro inicio de partido. Porque luego el esfuerzo de la segunda parte es mucho más mayor que tú empiezas el partido con esta energía. Y además tú meter el primer gol y parece que el partido se ha acabado. Entonces no, no es así. Pero al mismo tiempo te digo, es un poco que corto largo. Te contesto. Pero al final no nos tenemos que volver locos. Tenemos que pensar ya al próximo partido y pensar que esto lo vamos a agreglar todos. Las causas de, por ejemplo, de eso que está usted hablando, de los inicios de partidos o de no tener el control del encuentro prácticamente hoy frente a la Unión Deportiva de Las Palmas. ¿Las causas sabe cuáles son? Por ejemplo, el día de hoy es dejamos a jugar a Las Palmas. Dejamos jugar, dejamos el balón a Las Palmas. Que además son buenos jugadores y dijimos que al principio de partida lo importante es quitar la posición a este, sobre todo aquí, en nuestra casa. Pero bueno, no lo hicimos muy bien. Y bueno, nos han metido en dificultades y ya está. ¿Se merece Gareth Bale un toque de atención por la expulsión que ha dejado el equipo mermado toda la segunda parte prácticamente? Bueno, es así. Esto no lo podemos ya cambiar y ya está. ¿La presión es más ahora que el Barcelona está por delante aunque el Real Madrid tenga un partido menos? No, la presión la tenemos siempre. Siempre pase lo que pase hasta el final. Por eso que todo esto largo es un momento un poco complicado. porque no estamos contentos de lo que estamos haciendo, pero bueno, es todo, es muy largo. ¿Hay un culpable o muchos culpables? No, no, no. El responsable soy yo. Entonces esto lo tenemos que cambiar todos, pero responsable soy yo y vamos a seguir. Muchas gracias. 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 Gracias.